El técnico del Real Madrid, Carlo Ancelotti, confirmó en la rueda de prensa previo al encuentro con el Granada que el colombiano James Rodríguez será titular este domingo en el Bernabéu. James está bien, va a empezar el partido mañana, tiene una buena condición física. Para mañana doy descanso a Ketira y a Carvajal. El Niño Maravilla ocupará la plaza de Isco, que está sancionado por acumulación de amarillas. James no juega desde el 4 de febrero, día en que se produjo una fractura en el quinto metatarsiano del pie derecho, en un partido ante el Celta de Vigo, precisamente ante su hinchada en el Bernabéu.